Tan bonita como es Tan bonita como es Tan bonita como es Pero le inclina a ser mala Ella se puede perder Que la aconseje la mamá Si se aconseja servirá Por ella quedo en Panamá Si se aconseja servirá Por ella quedo en Panamá Música Tan bonita como es Le inclina la picardía Ella se puede perder Pa' lo mismo que la tía Música Si se aconseja servirá Por ella quedo en Panamá Música Si se aconseja servirá Por ella quedo en Panamá Música 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 Música